para hallar x en esta ecuación a este lado dejamos los que tengan x el único que tiene x es el 3x así que ya está ahí se queda el 3x los que no tengan x a este lado por ejemplo el menos 3 que baja tal como está el más 5 tampoco no tiene x pero se debe trasladar para este lado y como es más cuando se traslade va a cambiar siempre que se trasladan cambia de signo ahora va a ser menos 5 3x igual a cuando se tienen signos iguales los números siempre se suman la suma de 3 y 5 es 8 y se coloca signo que los dos tienen o sea el menos ahora x es igual a primero va a ser menos 8 ahora el 3 que le está multiplicando o sea que está a su costado se traslada para la parte de abajo o sea a dividir y esta sería la respuesta para esta ecuación